Pasos para renovar tu DPI Revisa la fecha de vencimiento en la parte de atrás. Visita la oficina registral de RENAP más cercana. Paga en el banco 85 quetzales por la renovación y 15 quetzales por el certificado de nacimiento. Presenta original y fotocopia del certificado de nacimiento y del boleto de ornato. Síguele la huella al trámite de tu DPI en nuestra página web o llama al 1516. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente.